52 personas en cuarentena, aquí en una guarnición militar también, y las quejas y molestias por la cuarentena en aeropuertos y suspensión de vuelos es bastante. ¿Qué podemos decir? Decirlo claramente. Mire, si usted es salvadoreño, que reside en cualquiera de los 50 estados de la Unión Americana, no venga, hombre. Evítese problemas, quédese allá. Mire lo que está haciendo. ¿Usted cree que a la Unión Europea le ha gustado que el presidente Trump le cierre los aeropuertos? Ya se lo cerró. Ya lo hizo. Y la Unión Europea se está quejando porque no van a poder llegar estos vuelos a territorio estadounidense. Están cerrados los aeropuertos para ellos y no los van a mandar. Obviamente la gente lo que tiene que tener es tomar en cuenta de que la situación del diario vivir ha cambiado, doctor, y estas son, creo, razones que se deben de alguna manera también comprender y entender, no ponernos testarudos a pelear con la autoridad, o mucho menos a buscarnos más problemas de los que ya tenemos. Sí, claro. Bueno, la situación día a día, hora con hora, va cambiando a nivel mundial y, pues, en base a eso se tiene que ir respondiendo. Déjeme recordarle, Josué, y a su radioescucho también, que allá por el 31 de diciembre nos damos cuenta de que se decreta una nueva enfermedad, que es el COVID-19. En ese momento no sabíamos de qué se trataba, pero inicia la historia del COVID-19. En la ciudad de Wuhan, la oficina local informa a la oficina local de la Organización Mundial de la Salud de un conglomerado de pacientes, de 27 pacientes que estaban desarrollando una neumonía, una infección pulmonar, causada por una nueva virus, que en las cuales se les había descartado las causas más frecuentes. Y así comienza todo esto. Vemos durante todo el mes de enero, gran parte del mes de febrero, bueno, creo que casi todo febrero, si mal recuerdo, China sufre la epidemia de una manera importante, teniendo reportes de casos de 2.000 a 3.000 casos nuevos diarios. Y desde hace 15 días la cosa cambia, en el sentido de que ya China ya no es el principal exportador de COVID-19 al mundo, sino que... Le están llegando de fuera a ellos. Y comienza la región europea, comenzando por Italia, Irán, Corea del Sur, a darse más casos, a reportarse más casos diarios que en la misma China. Y América Latina, posteriormente, viene y aparece el primer caso en Brasil, y así ha ido viendo los casos en América Latina, a tal punto de que en Honduras, pues, si mal no recuerdo, el lunes se reporta el lunes... No, martes, perdón, nos reportan los primeros casos ya en Honduras, a la vuelta de la esquina. Sí es preocupante, en el sentido de que ya está bastante cerca, y se vuelve casi inevitable la entrada de este virus al país. Por lo tanto, debemos de estar alertas, debemos de seguir las indicaciones que brindan las autoridades de salud, pero no debemos entrar en pánico. Y eso es lo que yo creo que, en las últimas dos semanas, nuestro gabinete de salud, a mí, ya hace dos semanas, tenía solo pequeñas observaciones, y me parece que habían actuado de una manera muy adecuada, haciendo su máximo esfuerzo, tomando las medidas adecuadas, en base a la etapa en que nos encontramos, que es solamente una... no hay una ausencia de enfermedad del virus que está circulando en nuestro país. Pero de dos semanas para acá, como que ese crecimiento vertiginoso del COVID-19 en el mundo, nos ha ido poniendo más nerviosos a todos, incluido el gabinete de salud nuestro. Sí, quiero nada más preguntarle, las medidas adoptadas con anticipación y que fueron cuestionadas por la oposición, que decían que era show y todo lo demás, esas medidas son las que usted señala que fueron las adecuadas. Exacto. El 23 de enero, la Organización Mundial de la Salud, dice, hace un llamado a los Estados miembros a que comiencen a reforzar las medidas de contención para evitar que el virus ingrese a sus países. Y el gobierno de El Salvador, a partir de ese fin de semana, comienza a implementar las medidas adecuadas, como cuáles, el monitoreo de la temperatura de personas que venían al país, y nos damos cuenta que se tienen las cámaras termográficas y además comienza a hacer el monitoreo de temperatura en los fronteras también terrestres. Esas son medidas buenas, y son buenas y bien. Fíjese que quería en ese contexto decirle nada más a nivel de información que hay un bus con viajeros en la frontera del Almatío que va a ser puesto en cuarentena. Ok. Ya, si quieres, comenzamos. Sí, quería nada más ver el contexto. Ahora, veámoslo a nivel macro, global. ¿Cree que fue muy tardía la declaratoria de pandemia, del término pandemia, por parte de la Organización Mundial de la Salud? Sí, sí. Yo creo que las condiciones de poder llamar a esta situación pandemia se habían cumplido días previos, no hasta ayer. Y aquí aprovecho también para decir algo que la población debe tener claro. El que la Organización Mundial de la Salud haya decretado pandemia no significa que le esté ordenando a todos sus estados miembros las medidas que, por ejemplo, ayer el señor presidente Bukele tomó, tomó a bien según sus asesores y la decisión que él tomó final. No significa que porque OMS ha dicho miren, gobiernos del mundo, cierren las fronteras, 21 días a las escuelas y las medidas que anunció el presidente, esas son medidas que han sido tomadas bajo responsabilidad y la del gobierno de El Salvador. No es porque OMS le haya dicho tiene que hacer esto o se lo haya dicho los demás países. Ese es un punto. Entonces, estamos en ese punto de que las medidas iniciales, luego hablar de que otra medida inicial buena fue hablar de que aquellos salvadoreños que vinieran de China o funcionarios diplomáticos que vinieran de China diplomáticos iban a permitirse su ingreso pero deberían de pasar una cuarentena de 14 días y que no los iban a traer a San Salvador sino que los iban a poner en un lugar especial. Esa fue otra medida muy buena que está indicado en los casos en los que nos encontramos nosotros. Ahora, ¿dónde comienza, desde mi punto de vista, a verse las cosas un poco más? Hace más o menos 15 días, como lo repito, cuando vemos a un gabinete de salud ampliado en el aeropuerto dando un mensaje, todos, ahí dando su conferencia de prensa y todos con mascarillas. Ahí cree usted que comienza tal vez la comunicación institucional equivocada porque lo que está generando es histeria colectiva y pánico que no era necesario. Exacto. Y luego, pues solo digo que las autoridades de salud pareciera que conforme ha ido avanzando la enfermedad comienza a ellos a entrar también en pánico y comienzan a tomar medidas algunas que no están basadas en evidencia. Vaya, ¿qué quiere decir eso? Porque vaya, mire, ya estos nos estamos metiendo primero, que me dé su opinión respecto a la decisión del gobierno de decretar esta cuarentena por 21 días. Que al final se va a hacer 30 porque se va a unir la Semana Santa. ¿Verdad? Ahí va a estar tres días quizás de diferencia pero van a ser 30 días que va a haber necesidad de cambiar nuestro estilo de vida y todo lo demás y como digo, sobre todo porque están cerradas las fronteras y si usted viene a la frontera va a ser detenido y va a ser retenido contra su voluntad si usted lo quiere como está diciendo un señor que está en Usulután en cuarentena. Ahora, a ver, entonces, desde su punto de vista aún no era necesario decretar la cuarentena de 21 días por parte del gobierno. Sí, básicamente la mayoría de medidas que ayer el gobierno decidió a bien tomar y que yo entiendo que ellos lo hacen con la sana intención de proteger a la población pero que el resultado de esas medidas pueden ser contraproducentes y le voy a explicar por qué. Por ejemplo, habíamos visto como otra medida buena el hecho de que fueran agregando países progresivamente de que les decían que los ciudadanos de países como inicialmente como China por ejemplo de China de Corea del Sur Italia y otros que se fueron agregando progresivamente por parte del gobierno no iban a entrar al país y los salvadoreños que vinieran de esos países iban a entrar a cuarentena pero desde ayer la medida involucra una cuarentena total es decir cualquier salvadoreño que quiera venir a El Salvador por aire mar o tierra independientemente que venga de un país donde no haya casos de coronavirus va a pasar una cuarentena esa medida esa es la implicación eso es lo que dice digamos que el protocolo eso es lo que indica el protocolo de El Salvador pero el protocolo internacional no indica eso ¿me entiende? el protocolo internacional en base a la fase en que nos encontramos ahorita le dice usted puede poner en cuarentena a pacientes que vengan de países donde hay circulación del virus pero no el 100% del país en el mundo están ahorita con casos entre ellos nosotros y que es esa medida buena con buena intención que el gobierno ha implementado a partir del día de ayer está causando caos y más pánico si no veamos la situación que pasó con los primeros salvadoreños que vinieron de España que el señor presidente lo anunció no me acuerdo a qué horas la cuarentena y de hecho ordenó que una guardición militar fuera acondicionada para poder llevarlos ahí si pero hablando de los de los de las de las de las personas salvadoreñas que venían de España que fue hace dos días pero ese mismo día a más tempranas horas cuando estas personas ya venían volando el señor presidente tomó a bien y decir desde este momento actual ya no vamos a hacer ¿qué pasó? vimos en primer lugar que no había no ha habido una adecuada comunicación con los pasajeros vea informándoles de las cosas y segundo lugar comenzamos a ver que muchas personas que en estos momentos están en cuarentena están denunciando que ni siquiera tienen condiciones mínimas requeridas para este tipo de situación como cuáles que haya distancia que no haya hacinamiento dentro de los lugares porque imagínate tú quieres evitar que el virus ingrese a nuestro país ese es el objetivo del gobierno en este momento retrasar la entrada pero si nosotros nos vamos a las condiciones en que están ahorita los centros de cuarentena que ha establecido el gobierno ahí hay condiciones propicias para que si una persona desarrolla síntomas estando ahí adentro pueda infectar a otros ahí y ahí si va a comenzar a circular el virus dentro de nuestro país entonces una medida buena en su objetivo final puede ser mala en sus resultados y ser contraproducente a eso voy una persona que va a estar luego otro punto que no he estado yo de acuerdo es la extensión de la cuarentena en cuanto a los días debe haber pasado iniciado con cuarentenas de 14 días a todas aquellas personas que vienen de países donde no existe extenderla 30 días eso solo el salvador lo está implementando no está basado en un en una recomendación de OMS la recomendación de OMS manifiesta que debe ser 14 días en los periodos de observación que están indicando los estudios internacionales en referencia a el proceso de incubación del virus en en su huésped ok porque entiendo que ya no son 24 días entiendo que se ha cortado esto a 5 o 6 días usted nos explica ok bueno en primer lugar el periodo de incubación nunca ha sido arriba de 14 días en los estudios científicos que se han publicado a la fecha después de que se descubre la presencia de esta nueva cepa exacto el primer estudio que demuestra el periodo de incubación en promedio de 5 días aparece publicado el 24 de enero y nos dice que de 425 pacientes que vieron en ese estudio el promedio de desarrollo de síntomas de estos pacientes fue de 5 días y estuvieron un rango entre los 2 días y 12.5 días en los que ya presentaron síntomas exacto que ya era el periodo de incubación en base a eso y a muchas otras razones OMS y todos los organismos internacionales determinan que la 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 vigilancia de un paciente va a ser de 14 días sí el estudio más reciente que apoya lo que acabo de mencionar fue publicado hace 2 días allá son mayor cantidad de pacientes y prácticamente arroja lo mismo por lo tanto el extender la cuarentena a 30 días no genera ningún beneficio es más puede ser contraproducente ¿por qué? porque estamos viendo con la medida ahorita que todo salvadoreño que venga de cualquier país del mundo va a pasar cuarentena esos lugares no van a dar abasto para tanto salvadoreña y perdón las condiciones de hacinamiento que se van a estar dando ahí en esos lugares van a hacer que más fácil pueda diseminar y entrar la enfermedad ahora también debemos de hacer el llamado doctor en el sentido de que los que no los que tengan programado viajar al país no vengan por supuesto porque ya porque el decreto de cuarentena ya está ejecutado claro entonces lo que lo que se debe de hacer es el llamado la comunicación ¿verdad? en el sentido de que no vengan no vengan porque se van a evitar inconvenientes y es más puede ser que no estén contagiados pero los los metan a la cuarentena con gente que sí puede estar contagiada y ahí va a hacer la reproducción más grande de la enfermedad del coronavirus pero quiero decirle porque hay dos etapas la etapa de cuarentena en observación y cuando ya un caso presenta síntomas hay que aislarlo ese es el protocolo entonces entre esas dos etapas ¿cuáles son las diferencias? explíquenos usted bueno en primer lugar el término de cuarentena significa que yo voy a tener a una persona por un tiempo definido en este caso según el gobierno de El Salvador 30 días pero son personas que no tienen síntomas que no son enfermos que no están infectados ese es el término de cuarentena o a este tipo de personas nos metemos a cuarentena y es el término de aislamiento que significa que si una persona de estas que está en cuarentena desarrolla síntomas o no necesariamente que esté en un periodo de cuarentena sino que nos venga digamos en uno de los vuelos y ya venga con síntomas ese paciente no se va a pasar a cuarentena que el paciente va a aislamiento inmediatamente va a aislamiento y que según los protocolos del ministerio esos pacientes inicialmente van a ser atendidos en el Hospital Nacional Saldaña donde en teoría tienen la han hecho las 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 mejorías adecuadas para poder atender ese tipo de pacientes ahí entonces son dos términos diferentes cuarentena aislamiento entonces pero que pasa si a ese paciente que está en que está en cuarentena desarrolla síntomas estando ahí y si tiene se recomienda que uno debe estar al menos un metro de separación con una persona que pueda estar infectado o que tenga síntomas gripales que he recomendado que esté al menos un metro de separación pero estamos viendo fotos donde no se está cumpliendo eso ¿me entiendes? o sea una medida que tiene vuelvo y repito para que la población entienda mi punto de vista y no es que yo estoy en contra del gobierno o que yo quiero como probablemente los partidos políticos de oposición quieran ver y acorralar al gobierno no, no es ese mi objetivo mi objetivo es que una medida que tiene un objetivo bueno puede ser contraproducción y además lo estamos viendo ni han pasado tres días de esa medida y además que ustedes como infectólogos miembros del colegio médico dar estos insumos para que el gobierno tome los haga los ajustes en la estrategia que están teniendo en esta en esta emergencia que ya ha llegado a una cuarentena es decir ajustar poner instalaciones para aislar no no las como decía usted no deben de estar los los que están en cuarentena tampoco muy cerca entre cama y cama es decir deben de tener una cierta distancia y definitivamente lo que se está haciendo en el aeropuerto con las cámaras que detectan si la temperatura del cuerpo está elevada eso también inmediatamente si ya presenta temperatura si ya presenta calentura hay que evaluar aislamiento bueno ahí imagínese yo vengo y paso enfrente de la cámara y me detecta que tengo 38 grados entonces ahí lo que el protocolo dice venga doctor Solano de donde o sea hacerme una investigación más exhaustiva de donde viene usted de donde viene usted donde ha estado en los últimos días ha estado en contacto o sea ya hacer algo y si yo vengo de un país donde está circulando activamente el virus y vengo con fiebre y además vengo con síntomas respiratorios yo ya paso a hacer caso sospechoso y no me van a meter no deberían de hacerlo a cuarentena sino que me deberían de llevar a aislamiento hasta que me lo descarten a través de las pruebas que existen aprovechando que yo sé que la poderosa ISKL se escucha en todo el mundo y muchos salvadoreños están dispersos en todo el mundo definitivo y lo escuchan reforzar lo que usted decía por favor en estos momentos no es recomendable venir a El Salvador porque en los próximos 21 días según el decreto que dio ayer el señor presidente de cualquier país del mundo cuando que vengan salvadoreños en estos 21 días por lo menos no van si no los van a dejar entrar a visitar a sus familiares sino que van a entrar en un periodo de cuarentena así es que tomelo en consideración les digo son medidas difíciles pero las están tomando todos los países el presidente Trump ¿verdad? le ha cerrado todos los vuelos los aeropuertos a todos los países de la Unión Europea a todos así de drástica son las medidas que se están tomando claro que la Unión Europea no le ha caído en gracia pero son las medidas que están adoptando para poder contener que haya más propagación de la enfermedad vamos a ir a la pausa regresamos para hablar de un tema que a mí me parece importante mitos alrededor de este tema sobre la agresividad sobre el alto porcentaje de contagios pero sobre todo el tema de la mortalidad aclaremos conceptos en relación a esto entendemos que inclusive el COVID-19 es menos mortal que las mismas neumonías que el SARS el MERS usted nos viene explicando y frente a esto las posibilidades de que una persona pueda sobrevivir si presenta si presenta la enfermedad además además quienes son los más vulnerables hay que decirlo claramente para que usted pueda preparar y lo más importante por supuesto que tenga en consideración es que prevenir el coronavirus está en tus manos lávatela frecuentemente con agua y jabón utiliza el alcohol gel ya regresamos las cosas como son con Josué bueno seguimos conversando con el doctor Solano infectólogo y también por supuesto parte de el colegio médico vaya doctor vamos a ir entendiendo este asunto porque a mí me parece que lo que se debe de plantear es trasladar la información correcta acertada fiel fidedigna a la ciudadanía para que tomen las mejores decisiones usted decía en realidad en realidad generar pánico en este momento no es lo más adecuado usted lo decía compartía las decisiones que se tomaron en un principio desde que la organización mundial de la salud habló de la epidemia no de la pandemia sino de la epidemia que adoptó el gobierno pero dice usted pero ya en esta etapa quizás las decisiones tomadas no son las más adecuadas dice usted pero bueno ya han sido tomadas y veamos se va si si en realidad llega al país el coronavirus se presentan casos que es lo más seguro que ocurra se va a generar una gran mortandad en el país doctor no no definitivamente que no antes de responder a eso solo quiero terminar la idea que usted mencionó acerca de la decisión del presidente Donald Trump ayer decide Donald Trump de que los vuelos procedentes de Europa no se van a recibir excepto los de Gran Bretaña quiero decir el Reino Unido si ahí sí los van a estar recibiendo quizás porque se salió del Brexit y todo esto pero bueno esa medida que tomó Donald Trump ayer esa medida es tardía si es tardía definitivamente porque ya 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 el virus ya está dentro de Estados Unidos ya no tiene sentido cerrar los aeropuertos ya no tiene no tardía en el sentido de que con esa medida si ya entró el virus que vamos a detener me explico si mi objetivo era el cerrar así como decía el presidente Nayib hace unos días miren los ciudadanos de Alemania debido a que el virus está circulando fuertemente allá y que no tenemos casos aquí ya no los vamos a entrar en ese momento hay que tomarse esas medidas pero cuando el virus ya ha entrado es una medida demasiado tardía ahora veamos el lado bueno de esa medida el hecho de que él dijo miren no van a entrar los europeos pero no es de manera inmediata sino que mañana mañana creo que entra en vigencia esa ese periodo permite que las cosas se hagan que la gente que está en Europa y que tenía planeado su viaje a Estados Unidos pueda decir bueno mejor suspendo el viaje pero es que es lo que ha ocurrido usted ve los aeropuertos en los Estados Unidos claro de las grandes ciudades están vacíos porque la gente no está llegando claro pero pero y aquí aquí se vienen para acá la gente está viendo el problema y vienen para acá no no pero acuérdate tampoco no le echemos tanto culpa a los pobres salvador y yo que se vienen para acá es que también la medida que dictaminó el presidente ayer era de efecto inmediato y no dio un periodo de transición entonces muchos de los vuelos procedentes de los Estados Unidos ayer que vinieron no estaban como se llama enterados de esa situación porque yo creo que cualquier ser humano cuando o un salvadoreño en este caso estoy en Boston y me doy cuenta que me van a me van a poner en cuarentena si yo llego a El Salvador que es mi país yo desisto del viaje pero estos estos compatriotos salvadoreños ya venían volando muchos de esos vuelos probablemente cuando se tomó esa decisión y se generó el caos que hemos visto ¿me entiendes? yo pienso que si la medida del gobierno hubiera sido ¿sabe qué? vamos a tomar esta decisión pero dar un tiempo prudencial máximo como les digo Donald Trump dijo 48 horas básicamente eso con respecto a hablar de Donald Trump de esa medida de Donald Trump y que nosotros lo hicimos mejor que los Estados Unidos en ese aspecto de tomar esa decisión antes hablando de la mortandad y todo esto es bien importante que los salvadoreños comprendan que esta no es una enfermedad que si me dio como decimos el salvadoreño ya me peta a ti no no es así la cuestión sobre todo si soy una persona no adulta mayor ¿vea? que soy una persona aparentemente sana el 81% de los casos de COVID-19 pasan como un resfriado común como la gripe que yo en este momento estoy desarrollando ojo yo estoy y vuelvo a repetir para los que nos están viendo recientemente yo estoy con la mascarilla porque estoy iniciando un proceso catarral yo soy una persona que estoy enferma y hago para evitar transmitirle a usted que es lo que deberíamos de hacer que es el uso correcto de la mascarilla exacto no es que yo esté sano ahorita y me estoy por el uso definitivamente entonces en ese sentido la enfermedad de un 80 arriba del 80% se comporta leve es un pequeño porcentaje de un 5% de pacientes que son sobre todo adultos mayores o adultos con enfermedades previas que bajan sus defensas que van a tener riesgo de fallecer cuando vemos las estadísticas del COVID-19 vemos que más de la mitad de las personas en este momento si pongamos si hay 120 mil creo que son muchos más ahorita ya infectados en el mundo más de la mitad de esos 120 mil ya se recuperaron y están sanos no se han muerto son apenas por lo menos un 4 mil y tanto vean que en general podemos decir que la letalidad de esta enfermedad es de apenas un 3.4% veíamos a Tom Hanks también que está en Australia con su esposa bien relax ¿verdad? ya lo diagnosticaron ya saben está en aislado cuarentena pero pasando y siguiendo las recomendaciones de sus médicos exacto y lo más probable que Tom Hanks porque él no es de Australia y que yo sepa no está viviendo en Australia él probablemente esté ya sea en un hotel aislado bajo la supervisión del equipo del equipo de salud australiano y no está hospitalizado y está con la infección vaya doctor hemos visto que la enfermedad es menos agresiva con los niños ¿por qué? pues en este momento no puedo darte una respuesta contundente del por qué porque lo que hemos visto ahorita a la fecha que en ese estudio en el estudio más grande que se ha publicado de más de 72 mil personas infectadas con el COVID-19 en China de cero a nueve años la mortalidad ha sido cero se han enfermado pero la mortalidad ha sido cero por cierto ahora la razón del por qué todavía no me animo iba a darte algo porque todavía no existe una respuesta científica que respalde lo que yo pueda decir en ese aspecto el punto es que eso pero tiene que ver con el sistema inmunológico de los niños no pero acuérdate también de que los niños menores de 5 años sobre todo son vulnerables a infecciones respiratorias agudas porque la enfermedad está siendo más agresiva y mortal con 50 para arriba bueno ahí el sistema inmunológico si se ve que tiene un comportamiento similar por ejemplo a la gripe por influenza que una gripe por influenza que una persona que no sea adulta mayor o una persona que no tenga enfermedades previas la gripe por influenza no le va a causar la muerte sino que los que se vuelven de mayor riesgo son los que estas personas que estamos hablando pero de igual básicamente ahí está relacionado ya puedo decir yo que es el sistema inmunológico el que tiene que ver pero debería aplicar también el caso de los niños porque los niños sobre todo los más pequeños son más vulnerables porque tienen un sistema inmunológico inmaduro con respecto a otras infecciones pero en este momento no te puedo responder claro el nivel de mortalidad en este momento en general del COVID-19 es del 3% 3.4% ¿cuál es el nivel de mortalidad de la neumonía? no en general la letalidad del COVID-19 el que te va a matar es una neumonía severa vea otra aprovecho aquí también el COVID-19 las principales manifestaciones o lo más frecuente son un resfriado común y rara vez o en menor porcentaje nos va a dar una neumonía severa o nos va a llevar a una septicemia el término que recién ha hablado o choque séptico vea la gran mayoría de las veces pasa como un resfriado común pero otra cosa que quiero decirle a a a los salvadoreños por ejemplo yo ahorita está iniciándome un proceso catarral pero yo como sé que no he estado fuera del país en los últimos 14 días no he viajado ni he tenido contacto con una persona con el COVID-19 no me voy a ir a meter corriendo pensando que tengo el COVID-19 a un centro de salud es un protocolo que usted puede aplicar sí o sea una persona que ni sale del país una persona que no va no ha tenido contacto con alguien esa persona no debe de ir corriendo a pensar que que tiene el COVID-19 porque no es así ahora bien pongamos mi mismo caso imagínese yo ahorita estoy con estos síntomas gripales pero yo en los últimos 14 días yo hubiera estado en un país donde está circulando el virus yo entro ahí hay problema yo entro en categoría de casos sospechosos usted mismo usted mismo busca aislarse exacto entonces pues que haría yo en ese caso agarrar el número de teléfono 132 que es el sistema de emergencias médicas y decirle miren yo soy fulano de tal tengo síntomas gripales que me comenzaron en tal fecha y yo estuve hace una semana por decirle en Milán ahí si yo ya entro en categoría de casos sospechosos y se recomienda en ese ejemplo que estoy poniendo que yo no vaya a un centro de salud ni público ni privado a pasar consulta sino que mejor me quede en mi casa y hable al 132 y será el sistema de emergencias médicas con sus equipos de respuesta rápida que van a llegar a valorar mi caso bueno vamos al 22 24 0 8 8 8 para poder recibir buenas tardes buenas tardes adelante ¿tenemos llamado? si tenemos buenas tardes adelante hola Natán saludos a tu invitado me parece muy acertar las medidas que está tomando el gobierno no me parece que los poderes políticos o ciertos grupos que están sacando rajas políticas criticando y enfrentando políticamente el gobierno como salvadoreños hay que dejar a un lado esas diferencias decir lo que estamos diciendo también todo que es el momento para estar unidos y no en discordia buenas tardes buenas tardes adelante amigo yo le voy a dar la respuesta que el doctor me le quiere dar la persona mayor de 70 años ya no produce ya no trabaja lo mismo que la de 20 30 tiene un país económica económicamente iba bien verdad otra cosa como ha sacado provecho aquí el sector privado de los supermercados que ya se vendió todo lo que no se vendió en un mes se vendió anoche a cosas de mi país si como no fíjense que eso es importante que el gobierno lo controle porque yo lo que si creo es que hay acaparamiento definitivamente de ayer para acá no se puede acabar todo el producto que necesita para poder atender el tema del alcohol gel y ese tipo de cosas buenas tardes buenas tardes adelante amigo si alo si adelante si yo soy una persona igual como la que estaba expresando el doctor yo casi lo más me mantengo siempre engripado por ejemplo hoy tengo esa mocosera verdad y a veces a veces no todas las veces hasta me pega tos pero pero hoy solamente es la gripe y la mocosera no más nada de síntomas de tos u otras cosas y llamé al alumno 32 y me dijeron de que podría ir a una unidad de salud o a un centro a una a evaluarme a ver con qué consiste eso doctor pero como le repito yo casi pues estoy casi en las mismas condiciones que usted ha expresado sacando gracias sacando las conclusiones que ya dijeron verdad usted no ha salido del país no ha tenido contacto entonces usted tiene un proceso gripal por cierto según los datos del ministerio de salud en este momento estamos en una alerta de infecciones respiratorias agudas casi 400 mil salvadoreños tienen un proceso catarral vaya mire aquí está alguien que está insistiendo hágame caso una vez en la vida Natán solo quiero saber si que me responde el doctor si me desabagosada ya no le vuelve a dar a uno ayúdeme pilas ya no en teoría si yo sufro el COVID-19 yo adquiero inmunidad y ya no me va a dar eso es lo que a la fecha se sabe de la ciencia de la ciencia muy bien porque no hay vacuna doctor todavía bueno es una enfermedad nueva que apenas el 7 de enero de este año se logró descifrar su código genético y tiene el proceso de creación de vacunas o de medicamentos lleva un proceso de investigación que normalmente tarda entre 10 y 20 años pero en estos casos puede acelerarse los procesos pero no no esperemos que vamos a tener vacuna en menos de un año buenas tardes adelante gracias adelante si caballero bueno el doctor ponía su ejemplo en cuanto a que él está con un proceso gripal verdad y bien entendido el tema de llamar y bueno tiene una gripe pero en que se debe de tomar pues porque mucho se habla del tal coronavirus y todos los síntomas lavarnos las manos las mascarillas etcétera pero que debe tomarse o sea que debe tomar uno o que debe darle a sus hijos o a sus familiares por ejemplo si solamente es un proceso gripal y no hay mayor situación como no doctor se estaba hablando del fosfato de cloroquina que podría tratar también la enfermedad si bueno en primer lugar hasta la fecha creo que solo china ya lo estipuló en su guía de manejo este medicamento del fosfato de cloroquina que es una droga que se ha utilizado para tratar el paludismo pero quiero decirle al señor respecto a la pregunta que nos hacía en este momento la mayoría de procesos o sea los procesos catarrales se tratan de manera sintomática sin beber la cabeza sin antibiótico más analgésico y mucha hidratación hidratación reposo acetaminofén por si tengo fiebre o dolor de cabeza y así vamos a pasarla entonces ya si yo desarrollo una neumonía una infección severa ya es otra cosa que ya voy a entrar a ser hospitalizado y van a tomar otros tipos de medidas los colegas que lo atiendan a uno pero en general si es un resfriado común así como yo el que yo ando le quiero preguntar algo porque son quizás de las cosas que la gente tiene inquietudes por ejemplo si una persona muere de coronavirus es necesario sellar el ataúd ¿no? no, no, no esas son como le digo mitos mitos en este caso el virus se murió conmigo ¿me entiendes? no es necesario y ojo con eso también que espero yo que las personas que se dedican a este negocio de la venta de ataúdes y todo esto tampoco sacan ¿por qué el virus dura en el ambiente? ¿por qué es difícil eliminar el virus en el ambiente? porque eso es lo que estábamos diciendo que puede quedar en una superficie sí, pero quiero decirle de que si yo no hago una limpieza inmediatamente sobre la superficie si yo no la hago el virus puede todavía no se tiene a ciencia exacta que cómo se comporta este virus y cuánto dura solamente es en base a las experiencias con los anteriores ¿hay algo que lo mata al virus? sí, es sumamente sensible con hablábamos hoy en la mañana de un producto ese lo mata y también hasta las malas miradas como decimos puede matar a ese virus pero limpiándolo inmediatamente o sea no dejando que permanezca ¿el cloro? sí ¿alcohol gel? sí ¿agua con jabón? sí ¿lo limpia o lo mata? nos limpia en ese momento ¿me entiendes? o sea depende de que estemos hablando ¿por qué no que lo van a matar? porque es un ser vivo que está buscando sobrevivencia y su sobrevivencia la mantiene cuando llega al huésped en este caso al ser humano claro pero no es lo mismo cuando nos lavamos con alcohol o con agua y jabón o sea tienen diferentes acciones entonces es un poquito complicado como para explicarlo sí, muy bien rápido buenas tardes adelante adelante buenas tardes buenas tardes gracias un comentario si me lo permite rapidito por favor gracias como usted sabe aquí por el centro de gobierno en una parte del centro de gobierno hay unos comedores que dan a la parte de atrás del ministerio de justicia y el ministerio de economía en esos comedores para ir al baño a lavarse las manos ya están cobrando según han dicho sería bueno que pusiera atención en ese aspecto gracias muy amable una última pues una última buenas tardes adelante mi amiga adelante mi amiga adelante sí, mire yo quisiera hacerle una pregunta ajá que el hecho de que ya se siente engripado no es que yo me voy a poner pánico ya de que ya voy a tener el coronavirus ni nada nada de eso porque hay gripes comunes que lo dan a uno ya dijo el doctor sí, el doctor explíquenle de nuevo saquen una conclusión básica ustedes no han estado fuera del país ustedes no han estado en contacto con nadie de nacionalidad de los países que están presentando alta incidencia entonces usted tiene una gripe doctor, es así así es o que yo haya tenido contacto con un compatriota que haya estado que haya venido por ejemplo de Milán a visitarnos por esto ahí sí preocupes ahí sí ya entraría yo y que he estado con esta persona cerca pues yo pueda salir ahí pero si no, no muy bien doctor, gracias por acompañarnos esta tarde y por ilustrarnos y por tratar de ir entendiendo cómo es esto bajarle las revoluciones a la histeria a el pánico y lo que hay que hacer por supuesto es apoyar ¿cómo podemos apoyar? tomando las medidas higiénicas que ya está dando a través de su campaña el gobierno lavarse las manos con agua y jabón y también utilizar alcohol gel para poder prevenir el contagio no solo del COVID sino de un montón de enfermedades doctor, muchas gracias gracias a ustedes hasta luego lavarse 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 lavarse